Aló, tú, ¿con ustedes dos o cuántos? Con eso. ¿Cuántos? Pero a gente tiene que ser un desastre. ¡Ay, pues! ¡Jale, pues el papa con yuca! ¡No! Este muchacho le dio pena. ¡No! Este muchacho le dio cuenta. ¡No! ¡No! ¡Toke, pues! ¡Toke! ¡Toke, chiqui! ¡Vamos a que se sabe! ¡No es que! ¡Ay! ¡Enséñale a la tía! ¡Enséñame, mi amor! ¡Y a mí porque yo no sé! ¡Enséñame! Gracias Ay Se toparon Dejen pues ahí Venga Vamos pues por el pelón